La clase práctica puso ayer fin a los lunes de la Alcudia, cuya edición de este año ha estado dedicada a las fortificaciones. El centenar de asistentes comprobó in situ el proceso de excavación de la muralla de la Alcudia al tiempo que recibió las explicaciones sobre la interpretación de los restos hallados en la misma, así como del proceso de recreación del muro llevado a cabo por la Diputación de Alicante a partir de varios hallazgos arqueológicos. La clase concluyó con una visita por el yacimiento para comprobar cómo la población de la Alcudia se articula en torno a la muralla y con la proyección de un documental elaborado por el taller de imagen de la Universidad de Alicante. El arqueólogo Alejandro Ramos, patrono de la Fundación de la Alcudia, organizadora de los lunes con la Alcudia, ha destacado el interés de los alumnos planteando cuestiones, polinizando sobre ellas, pese a que el contenido del curso cada vez sea más especializado. Ello, dice, les impulsa a seguir trabajando para próximas ediciones. En ese sentido, las termas o la Basílica Episcopal son dos de los temas con más posibilidades para la edición de 2009 de los lunes con la Alcudia, en la que ya trabaja la Fundación.